Dios los bendiga, buenas noches mis hermanos, es un gusto poder saludarlos a través de este medio, mi nombre es Edgar Chávez, pastor de Iglesia Jesús Viene en San Marcos La Laguna y pues nuevamente tenemos ese privilegio de compartir un mensaje de vida eterna, de esperanza y de salvación para usted que yo sé que lo necesita así como nosotros lo hemos necesitado la semana pasada hablábamos acerca de, escúchale voy a hablar del Evangelio pero antes de darle el tema quiero volver a recordarle por si se perdió de la primera enseñanza le quiero recordar y le quiero mencionar el propósito eterno de Dios ¿Qué es eso hermano? Pues le comento, es el plan perfecto que Dios diseñó Dios diseñó un plan de principio a fin y a él se le ocurrió porque como él es el Dios soberano él planifica todas las cosas, cuando usted ha escuchado de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra pues él lo tenía planificado, él lo tenía bien diseñado, a Dios nada se le escapa por eso quiero recordarle hoy, yo no sé qué proceso esté pasando usted en su vida espiritual, matrimonial, económica, de salud yo no sé qué proceso pase pero solo le quiero recordar que Dios lo tiene presente a él nada se le olvida, lo único que está haciendo con usted es pasarlo por un proceso para que su fe se pueda desarrollar constantemente en la vida espiritual que usted lleva entonces hablaba acerca del propósito eterno, porque es necesario recordarle a la iglesia, a la congregación, al Hijo de Dios a los cristianos esta palabra propósito, porque el propósito de Dios no se centra en mí ni en usted, no se centra en el hombre, el propósito de Dios se centra en Cristo, en su Hijo en su único Hijo entonces escuche lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 12 y 13 dice dice la palabra, el propósito de Dios fue que nosotros, dice Pablo los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios y ahora ustedes, los que están ahí en casita, en la sala, en la cocina, tomándose un cafecito y nosotros que estamos acá a través de este medio nosotros los gentiles también escuchemos la verdad, la buena noticia de que Dios los salva además dice acá, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos mire que palabra tan hermosa cuando usted entrega su vida a Dios, cuando usted cree en el Hijo de Dios pero esa fe que se desarrolla por entendimiento, por revelación entonces usted automáticamente es de Dios, como lo dice la palabra porque nos da a su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás entonces quiero decirle con esto, hermano usted que me escucha amigo usted que me está escuchando a través de este medio Dios diseñó un plan y por su gracia y misericordia lo invitó a usted y a mí por eso el Evangelio de eso trata de una buena noticia que si usted la escucha entonces usted llega a formar parte del propósito eterno de Dios el plan perfecto diseñado para usted y para mí hoy quiero compartir en esta noche el tema el Evangelio es por revelación porque es necesario explicar esta palabra el tema de la revelación porque a muchos el Evangelio nos llegó por una imposición no sé si le pasó a usted pero como nuestros papás iban a la iglesia y nos llevaban de la mano y nos decían vámonos al culto, vamos a la iglesia y nosotros íbamos muy obedientes, ¿verdad? a la escuelita dominical y nos sentaban ahí a escuchar al maestro de la escuela dominical y nos hablaba acerca de que había una ballena que se comió, se tragó a un hombre y que después lo vomitó y toda la historia de Jonás, ¿verdad? que usted me imagino se recordó y unos hasta recordaron a su maestro o su maestra de escuela dominical pero entonces en un tiempo el Evangelio solo fue impuesto fue como por obligación en su momento hay jóvenes en la iglesia que se fueron a la iglesia están en la iglesia porque la señorita que les gusta va a ese lugar y entonces dice yo también voy a ir a congregarme a esa iglesia porque ahí está la mujer de mis sueños la chica que yo he orado tanto dicen los jóvenes pero el Evangelio debe de ser considerado o aceptado o que debe de estar en nuestro corazón por revelación yo le quiero invitar a usted que si el Evangelio no se le ha revelado todavía pues este es el tiempo para que usted le diga al Señor Señor, revélate a mí porque el Evangelio se revela de esa manera yo escuché hace algunos años escuché esta frase que partió mi corazón yo por mucho tiempo oré y le dije al Señor, Señor yo me presentaba adelante al Señor, Señor ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué anhelas de mí? ¿qué propósito tienes para mí? y yo escuché esta frase a través de otra enseñanza y decía este predicador cuando lo enseñó lo que Dios quiere de ti es que te mueras y uno dice no, pero es que yo yo no quiero eso pero la palabra dice que tenemos que morir renunciar a nuestro ego a nuestro orgullo a nuestras necesidades físicas porque este cuerpo le gusta el pecado si usted no me va a mentir ni yo le voy a mentir a usted pero esta carne lucha constantemente contra el pecado por eso es necesario que el Evangelio sea revelado a su corazón y a mi corazón por eso quiero llevarlo por la palabra en esta hora de la noche porque acá no son mis palabras las que convencen no son mis palabras las que motivan no son mis palabras ni un buen bosquejo el que va a traer revelación a su vida sino la palabra completa el Evangelio de Cristo el propósito eterno es lo que le va a dar revelación a su vida escuchen no todos ven y entienden que es el Evangelio pero por qué porque la palabra lo dice escuchen 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 14 al 17 hoy voy a leer la nueva versión internacional y dice la palabra pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada vez que se lee el antiguo pacto el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad ¿de quién está hablando Pablo escribiendo a los Corintios? está hablando del pueblo de Israel dice este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo efectivamente incluso el día de hoy dice acá cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden en cambio ahí entra usted y entro yo en cambio cuando alguien se vuelve al Señor o entrega su vida al Señor el velo es quitado pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad entonces el Evangelio debe de ser a usted a su vida revelado esa es la única manera mire hermano y hermana que me escucha cuando no hay revelación no hay entendimiento yo predicaba estos días a la congregación y le decía ¿por qué el hermano que lleva mucho tiempo en la iglesia todavía sigue golpeando a la esposa? ¿por qué todavía la sigue tratando de otra manera incorrecta? ¿por qué? la respuesta es que a este hermano no le ha sido revelado Cristo no le ha sido revelado el Evangelio que es poder de Dios pero ¿por qué pasa esto? yo no sé si usted se pregunta eso también muchos dicen dicen las mamás ¿por qué mi hijo no cambia? yo oro por él yo ayuno por él pero él no 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 cambia su manera de ser hermana siga orando pero le quiero decir a su hijo lo que necesita es que el Evangelio le sea revelado yo daba un consejo a la congregación a veces nosotros oramos de esta manera y nos presentamos delante Dios Padre cambia a mi esposa esa es nuestra oración Padre cambia a mi esposo o Padre vamos nosotros los papás decimos cambia a mis hijos si yo no sé si sus hijos puedan estar pasando un momento un proceso una un decaimiento espiritual en donde los hijos se descarrían caen en vicios etcétera entonces los padres oran y dicen Padre cambia a mis hijos cambia a los Señor yo le voy a dar un consejo ore de esta manera dígale al Señor Padre revélate a mis hijos Padre revélate a mi esposa Padre revélate a mi esposo porque sólo la revelación del Evangelio va a transformar mi vida por eso lo dice aquí la palabra el pueblo de Israel el pueblo de Israel tuvo ese velo y lo sigue teniendo no entendió no conoció sólo escuchó que llegaba el Mesías que traía salvación que venía el Hijo de Dios lo tuvieron enfrente pero nunca lo entendieron porque había un velo había un manto había una cortina en su vida espiritual en los ojos espirituales ¿por qué cree usted que en las iglesias? bueno yo creo que este mensaje yo así lo entendí de parte de Dios esto no es tanto para el que no ha conocido a Dios sino para el que ha estado sentado ahí en la congregación en la iglesia por muchos años pero ¿por qué en la iglesia hay muchos pleitos? a ver pregunte si usted ahí en casa sí verdad yo soy el pleitero a veces en la iglesia ¿por qué hay mucho pleito en una congregación? ¿por qué nos peleamos por un color de pared? ¿por qué nos peleamos? por no yo quiero que mi opinión es la que valga y sale el otro no yo tengo la razón ¿sabe por qué pasa eso? por falta de revelación porque Cristo no está claramente en esas vidas por eso surgen divisiones de iglesia por eso surgen problemas en la iglesia que no sé qué pasó con el diácono que el diácono se fue con la hermana de no sé quién se robó pasa verdad se robó a la esposa de no sé quién ¿sabe por qué pasa eso mi hermano? por falta de revelación el evangelio no ha sido revelado pero por eso dice la palabra cuando hay un velo entonces no vemos claramente yo le quiero invitar hoy en ese en este ambiente que usted está viviendo hoy en un ambiente espiritual porque se revela por fe el evangelio que usted puede decir señor quita los velos quita esas cortinas que no me permiten ver quita señor eso que está estorbando mi vida espiritual ¿sabe por qué en el evangelio hay más preguntas que respuestas? porque mucho cristiano ejemplo yo le enseño a la congregación siempre y le digo ¿por qué el cristiano tiene en su mente y dice yo no voy a diezmar? yo no diezmo porque ¿para qué voy a diezmar? para que el pastor se coma mi dinero ¿sabe qué le puedo decir? ese hermano no tiene revelación porque el diezmo bueno este no es tema de diezmos ¿verdad? tampoco venimos a pedir o brendas o diezmos no que quede claro pero ¿por qué el cristiano piensa de esa manera? porque tiene un velo todavía tiene un velo en sus ojos en su vida espiritual que no le permite ver más allá por eso surgen muchas preguntas y menos respuestas en la iglesia cristiana el evangelio debe de revelarse a su corazón pero recuerde lo que le dije no todos lo están viendo por eso nuestras iglesias se llenan en una fiesta usted no me va a dejar mentir se invita vamos a tener un buen almuerzo y el invitado especial el grupo el pastor invitado y al finalizar churrasco mire la iglesia hasta llegan los que nunca llegan al culto ¿verdad? entre semana pero ¿qué pasa cuando usted programa? hermano usted que me está viendo tal vez es pastor líder yo sé que usted se ha sentido así y usted dice ¿por qué será que los hermanos no vienen si se les hace hasta la publicidad en facebook invitados a la noche de oración o al ayuno que vamos a tener y no llega a la congregación ¿sabe por qué? usted que es líder es pastor ya no se enoje lo que le falta al pueblo a la congregación es revelación ¿y cómo se revela todo? aquí dice por medio de Cristo cuando usted entrega realmente su vida a Cristo entonces el velo es quitado por eso ¿qué necesitamos hacer? conocer a Cristo entregar nuestra vida a Cristo que el evangelio que es Cristo se centre solo en Cristo y no en mí cuando usted está en el evangelio disculpe mi hermano que se lo tengo que decir sus planes ya no importan sus deseos ya no importan por eso dice la palabra en el libro de Colosenses en el libro de Gálatas perdón cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado más ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí porque el evangelio se trata de eso no se trata de usted ni de mí se trata de Cristo pero eso tiene que ser revelado cuando yo entrego mi vida al Señor entonces el velo se va quitando se hace más clara mi visión por eso usted cuando es revelado del evangelio usted se pone a disposición porque tiene que estar el líder de una iglesia llamándolo convocándolo llamero le pide favor que mal se ve en una iglesia eso verdad que el pobre líder pastor llame hermano será que me hace favor de acompañarnos hoy en un evento o mira hermano le quiero pedir un favor de ir a visitar a los enfermos será que me hace un favor sabe por qué a veces no están disponibles las personas en una congregación por falta de revelación porque cuando Saulo de Tarso iba de camino a Damasco pasó algo de repente se le apareció una luz tan brillante en el camino y dice que Pablo o Saulo mejor dicho escuchó la voz que era el Señor Jesucristo era el evangelio era la buena noticia que se le apareció a Saulo y le dice por qué me persigues pero me llama la atención que después de ese encuentro que Saulo tuvo se pone a disposición cuando Cristo se le reveló a Saulo de Tarso empezó una disposición tan natural porque Saulo le dice qué quieres que yo haga por eso cuando el evangelio es revelado en una congregación escuchen usted que está ahí en casa cuando el evangelio es predicado en una iglesia pero el evangelio de Cristo no el evangelio que nosotros conocemos hoy que es un evangelio motivador o un evangelio de la prosperidad yo siempre le digo a la iglesia yo no predico el evangelio de la prosperidad yo vivo el evangelio de la prosperidad porque Dios me ha hecho próspero en qué en todas las áreas espirituales de mi vida Dios nos está bendiciendo como lo dice el libro de Efesios en su capítulo 1 versículo 3 Dios nos ha bendecido ya ya somos benditos en lugares celestiales entonces quiero decirle que el evangelio debe de ser revelado a usted y a mí siempre por eso no hay que dejar por un lado el crecimiento espiritual es constantemente porque yo le puedo decir hoy usted y yo no lo sabemos todo por eso necesitamos de que Cristo esté trabajando en nuestras vidas todos los días hasta que Él venga el libro de Efesios capítulo 3 versículo 1 al 3 dice es Pablo escribiendo a los de Éfeso dice por esta razón yo Pablo prisionero de Cristo mire cómo lo describe él ahí prisionero de Cristo porque a Pablo sí se le había revelado el Señor por eso él entendió dijo yo soy prisionero de Cristo no dijo no yo me quejo por qué me está pasando esto si yo predico el evangelio si yo trabajo para el evangelio y estoy encarcelado ya no quiero seguir ya me desanimé no él está entendiendo que Cristo le fue revelado a Pablo por eso dice soy prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles me arrodillo en oración dice sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó para ustedes o sea la buena noticia es decir el misterio que me dio a conocer por revelación usted no puede hablarle de Cristo a alguien más del evangelio si el evangelio no se le ha revelado a usted por eso nos dicen vamos a hacer una actividad de evangelismo y estamos los jóvenes vamos pues nos ponemos nuestra playera evangelizando las calles de mi ciudad y vamos y le decimos al perdido mira entrega tu vida al Señor pero en realidad estamos entendiendo lo que estamos haciendo en realidad el evangelio se ha revelado a mi corazón si usted hoy puede entender que el evangelio se revela su vida mi hermano entonces usted ya sale con la convicción a la calle o va a una casa va a un almuerzo en donde lo invitan y usted únicamente va a hablar en cuatro palabras el evangelio de Cristo y entonces la persona que lo escucha va a llevar una semilla que es la palabra que a su tiempo va a dar fruto pero es necesario que se revele primero a nosotros porque lo dice Pablo el misterio que me dio a mí a conocer por revelación como me llama la atención a mí que Pablo primero fue revelado para después seguir compartiendo el mensaje hasta el día de hoy escuche esta palabra y yo la estoy compartiendo con usted y que fue dejada en unas cartas al libro de los Efesios para que usted y yo seamos bendecidos entonces me llama la atención que dice la palabra el misterio estaba escondido por eso no muchos lo vieron no muchos lo entendieron pero qué privilegio tiene usted y yo de que a nosotros se nos fue revelado el evangelio de Cristo cuando usted escuchó el mensaje de salvación yo no lo sé fue a través de un misionero que vino y visitó la comunidad en donde usted está fue a través de un pastor de un evangelista o en una campaña evangelística usted recibió esa buena noticia entonces le fue revelado Cristo su tarea ahora es seguir compartiendo llevando ese mensaje de salvación que usted está seguro que es una convicción para su vida espiritual ese misterio escuche fue revelado pero cuál era ese misterio lo enseñé la semana pasada que ese misterio es el evangelio esa buena noticia es el evangelio es Cristo pero me llama la atención escuche este pensamiento que tengo acá escrito el evangelio es el encargado de destrozar el orgullo del hombre y poner a Cristo en primer lugar imagínese lo que hace el poder del evangelio es destrozar el orgullo del hombre ¿sabe por qué se lo digo? porque cuando usted lee la escritura el orgullo del hombre se va para abajo porque dice la palabra esposos amen a sus esposas y uno dice como hombre o como persona dice pero es que cómo la voy a amar yo a ella si ella no me atiende si ella esto ella me ha fallado pero es donde Dios destroza tu orgullo como hombre mujeres dice la palabra sujétense a sus maridos y la esposa o la mujer dice pero cómo me voy a sujetar yo si mi esposo es esto es lo otro es ahí donde el evangelio mata tu orgullo otra vez porque el evangelio de eso se trata de Cristo por eso dice toma tu cruz niégate a ti mismo y sígueme dice la palabra porque Cristo a través de este evangelio bendito y poderoso vino a destrozar nuestro orgullo el evangelio se ve y el evangelio se nota cuando el orgullo del hombre queda por los suelos por eso le decía hace algunos días el evangelio no trata de que yo me venga a dar a conocer hoy yo no gano nada con decirle mire yo soy tal pastor y mire no no lo necesitamos porque el evangelio de Cristo es el que debe de ser comunicado y debe de ser llevado a través de este medio por eso le quiero decir mi hermano usted que está escuchando ahí en casa tome en serio el evangelio de Cristo para que otros puedan escuchar de esa verdad voy a ir terminando con el libro de Gálatas 2.20 cuando dice con Cristo estoy no dice estuve o estaré con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mi pero póngale mucha atención a esas palabras porque es fácil cantarlo yo puedo escribir si quiere una canción y le pongo esas bonitas letras y lo producimos y se lo lanzamos y disfruten pero miren lo que dice la palabra con Cristo estoy eso es lo que más le duele al hombre estar crucificado juntamente con Cristo a mi me enseñaron esto ya hace algunos años le pregunto a usted vea usted un muerto tirado en la carretera insultelo a ver que le va a decir el muerto ya no le va a decir nada a ese muerto que usted tiene por ahí ejemplo voy a poner otro ejemplo usted vaya a un funeral el día de hoy vea ese muerto en la caja quítele media cuerda al terreno a ver que le va a hacer el muerto ya no le va a hacer nada ya no le interesa nada pero que pasa con nosotros los hijos de Dios con los cristianos que hemos sido bendecidos con la buena noticia aún no estamos crucificados con Cristo porque nos mueven un poquito el monjón del terreno cinco centímetros y mire ya fuimos a parar al juzgado sacamos el machete que no es cristiano mire que no pasa con nosotros los cristianos usted no le puede levantar la voz a alguien en una reunión nos ha pasado verdad en la iglesia mire pasa de todo que pasa con aquel que no ha sido revelado de la vida del hijo de Dios usted lo mira bien entacuchado bien bonito en el culto pero cuando también se altera el hermano se pone en modo semáforo se pone rojo verde amarillo y cuando usted dice yo pensé que él era tranquilo no a ese hermano o a esa persona no le ha sido revelado el evangelio por eso no está crucificado con Cristo pastor entonces usted está diciendo que usted si es perfecto no yo no le estoy diciendo eso porque dice la palabra yo sigo adelante olvidando todo lo que queda atrás prosigo en esta carrera para llegar a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús pero porque quiero ir terminando con el libro de Gálatas 2.20 porque cuando el evangelio le es revelado a usted usted ya está crucificado con Cristo y es constantemente es todos los días porque es necesario que yo esté juntamente con Cristo para que él crezca en mí por eso a veces nosotros nos ponemos un rato en la cruz con Cristo así y cuando nos insultaron le decimos a Jesús ahorita vengo Jesús porque me insultaron nos bajamos de la cruz nosotros nos quitamos todo y bueno yo resuelvo las cosas a mi manera hay muchos que así contestan en una iglesia mire a mí usted no me manda mire yo sigo con mi vida porque yo quiero solo le puedo dar una respuesta no ha sido revelado del evangelio entonces que necesitamos ver más claramente a Cristo y eso se ha resuelto en la cruz del calvario si usted cree como dice la palabra cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa vamos a a ir terminando y dije otra vez verdad acá rato decimos los pastores que vamos a terminar no terminamos pero yo lo quiero invitar que a partir de hoy si esta palabra está produciendo vida en su corazón que usted se lleve este mensaje que usted ya está muerto con Cristo por eso le dije al inicio muchas veces lloré Señor que quieres de mí y el Señor responde muere Señor que quieres que yo haga mira yo no sé si usted va a orar así pero uno como tiene el orgullo tan natural dice Padre aquí están mis talentos mira yo sé hacer esto sé hacer lo otro soy esto soy lo otro y le decimos qué quieres que yo haga y el Señor te dice muere muere a tus deseos muere a tus propósitos muere a tus ideas a mí me dolió tanto escuchar una palabra de revelación que un día un pastor predicó y dijo tus ideas no sirven en una iglesia para el progreso del evangelio y yo dije pero es que yo tengo buenas ideas a mí me fluyen buenas ideas pero a través de la palabra entendí que mis ideas no importan para el progreso del evangelio porque el evangelio es Cristo y cuando nosotros nos estamos crucificados juntamente con él entonces es cuando empieza a crecer Cristo en nosotros y la gente los vecinos los familiares dicen que tendrá este este en realidad si cambió espero digan eso de nosotros y de usted pero mucha gente puede notar el fruto del evangelio en su vida cuando usted está crucificado entonces ya no manda usted ya no manda su carne ya no mandan sus pensamientos sino que el que gobierna todo es Cristo Jesús y terminando el versículo 20 de Gálatas dice y lo que ahora vivo en la carne dice Pablo lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ese es el mejor regalo que hemos recibido de Cristo que entregó su vida por nosotros pecadores estábamos destituidos de la gloria de Dios pero en su misericordia él nos alcanzó y nos da este privilegio de estar hoy pues escuchando de un mensaje que es dirigido a nuestras vidas quiero orar hoy en esta hora de la noche porque sé que esta palabra únicamente se va a revelar por el Espíritu Santo a través de su vida a través de usted a través de este medio para que usted pueda disfrutarlo en su corazón en su vida espiritual si está ahí en su casa aunque muchos no cierran sus ojos ahí en casa a veces cierres sus ojos dice el pastor el predicador y unos ahorita están comiendo no importa pero solo oremos en esta hora de la noche Padre en el nombre de Jesús quiero pedirte que esta palabra sea revelada al corazón de todos aquellos que han escuchado este mensaje tú conoces Señor que nosotros no lo hacemos con un interés personal de darnos a conocer sino porque es una necesidad impuesta a nosotros de predicar el Evangelio y hay de nosotros si no lo hacemos de manera gratuita como dice tu palabra en el nombre de Jesús que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona que hoy escuchó este mensaje que sea esa semilla que cae en buena tierra que da su fruto a su tiempo y ese es nuestro deseo pero también sé que es tu deseo Señor porque tu propósito eterno es que se revele tu Hijo a la vida de todos los que escuchamos un mensaje como estos en el nombre de Jesús amén y amén que Dios los bendiga que tengan una buena noche Kairos TV somos la mejor opción para transmitir tus eventos como servicios campañas aniversarios conciertos bodas cumpleaños acciones de gracias y todo tipo de actividades con la mejor calidad y la mayor cobertura a través de nuestra página oficial de Facebook y por el canal 12 en Toto para más información comunícate con nosotros a los teléfonos 4532-1169 y 4848-7259 y